Como un lugar emblemático se ha convertido la Catedral de Managua, donde jóvenes autoconvocados se dieron cita para realizar un plantón para demandar la liberación inmediata de los prisioneros políticos. Luego de un mes de haber estado en Costa Rica, Doña Coquito también se presentó al plantón de la Catedral, asegurando que continúe en la lucha. Por mi gente, por los presos políticos, por los periodistas y por todo Nicaragua, que lo queremos ver libre. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Los piquetes express en Managua se dieron luego del cambio que hiciera la unidad azul y blanco. Quienes se sumaron a esta actividad fueron las personas que se encontraban en la Iglesia Divina Misericordia, en la San Agustín, entre otros, los ciudadanos autoconvocados se sumaron a esta forma de protesta cívica. Con imágenes de Lenín Castillo para Acción 10, Marjorie Harkin.